Bueno amigos, amigas, y qué alegría desde Radio Natividad 101.7, bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Y quiero saludarles con estas palabras hermosas. La persona que reparte abundantemente se enriquece. El que es generoso será saciado. El hombre compasivo será bendito porque supo compartir con el necesitado. Y al que hace el bien, el rey lo toma por amigo. Así que con esta alegría amigos, vamos a escuchar de nuevo esta palabra de Dios que está en el libro de los proverbios. Ya la escucharán. Y vamos a orar también amigos, para que seamos bendecidos de mil maneras, como dice Dios. Serán bendecidos de mil maneras. Amén. Bueno amigos, amigas, qué alegría nos da el ir escuchando a Papá Dios con esas noticias maravillosas a través de su palabra. Y vamos a tratar hoy sobre unas palabras hermosas que están en el libro de los proverbios. Por ejemplo, proverbios capítulo 11, verso 24. ¿Qué dice ahí? El que reparte abundantemente se enriquece. Y luego amigos, también en el libro de los proverbios, en el capítulo 22, el verso 9, dice, El hombre compasivo será bendito, el hombre compasivo será bendito porque supo compartir con el necesitado. El hombre compasivo, la mujer compasiva, el joven compasivo será bendito porque supo compartir con el necesitado. Y amigos, en el capítulo 21, en el verso 11, dice, Al que hace bien, el rey lo toma por amigo. Al que hace el bien, el rey, ¿cuál rey? El rey de los cielos, el rey del universo, lo toma por amigo. Palabra de Dios. Qué hermoso amigos, usted quiere ser amigo de Dios, bien amigo. Esa alegría que le da a uno cuando uno dice, es que ese es mi amigo. Fulano de tal es mi amigo. Fulana de tal es mi amiga. Al que hace el bien, el rey lo toma por amigo. Vamos entonces amigos, a ser amigos de Dios. El que reparte abundantemente se enriquece. El que es generoso será saciado. Proverbios capítulo 11, versos 24 y 25. Y luego, en el capítulo 22. El hombre compasivo será bendito. Uy amigos, qué hermoso eso. El hombre compasivo será bendito. Usted que está escuchando, que comparte, que ayuda. Usted es bendito, usted está bendecido. Mamá, usted está bendecida, joven. Tú estás bendecido, mi amor. Jovencita, si eres compasivo, si eres para tratar a los demás misericordioso, si en el momento no tienes que dar, da una sonrisa, una bendición. Eres compasivo, eres bendito, porque supiste compartir con el necesitado. Qué hermosa la palabra de Dios. Al que hace el bien, el rey lo toma por amigo. Proverbios capítulo 21, verso 11. Vamos a ser amigos de Dios. El orgullo, yo soy amiga de Dios. Soy amigo de Dios. Cada vez que hago un favor, cada vez que ayudo a alguien, cada vez que lo trato con bondad, con misericordia, que le saludo, que le digo Dios te bendiga. Amén. Otra palabra preciosa, que a lo mejor ustedes ya la conocen, está en la segunda carta del apóstol San Pablo a los corintios en el Nuevo Testamento. Segunda carta del apóstol San Pablo a los corintios en el capítulo 9, verso 6. El que da con generosidad, el que da con generosidad, con generosidad recibirá. El que siembra sin calcular, cosechará también fuera de todo cálculo, cada uno de según lo que decidió en su corazón, y no de mala gana ni a la fuerza, pues Dios bendice al que da con alegría. Y poderoso es Dios para bendecirles de mil maneras, de modo que nunca, nunca les falte nada, y puedan al mismo tiempo colaborar en toda obra buena. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Segunda carta del apóstol San Pablo a los corintios, capítulo 9, verso 6 y siguientes. Amigo, amiga, a veces estamos distraídos y en nuestro corazón hemos decidido ayudar, pero luego nos distrajimos, yo digo que es por distracción. Y no hemos hecho ese bien que le dijimos a Dios que íbamos a hacer. Y escuchemos, poderoso es Dios para bendecirles de mil maneras. Dios es poderoso para bendecirnos de mil maneras. Y de una de esas maneras o algunas son la alegría, amigo, la paz, la esperanza, la unión allí en su familia, entre los hijos, entre los hermanos, entre los esposos, la unidad, la comprensión. Poderoso es Dios para bendecirles de mil maneras. Entonces, amigos, vamos a disfrutar de esas mil maneras santas que tiene Dios para bendecirnos cuando hacemos el bien. Por ahí en otra parte de los proverbios dice, el que impide dar se empobrece. El que impide dar se empobrece. A veces no queremos que la otra persona dé, que el esposo comparta, que el hijo comparta, que la hija comparta. Nos oponemos a eso. Amigo o amiga, nunca se oponga usted a que una persona de su familia haga el bien. Nunca se oponga. Nunca mire qué da. ¿Sabe por qué? Porque está bajo la mirada de Dios. Y a veces no entendemos, pero el otro ha decidido darte desde su corazón lo que prometió en su corazón. Entonces, amigos, vamos a recibir esas mil bendiciones de Dios. Vamos a compartir, vamos a ser amigos de Dios. Y que nunca más nos volvamos a oponer, ni ustedes ni yo, a que otra persona haga el bien. Ni siquiera preguntemos. Pero también es importante que estemos de acuerdo. Y primero pongámonos de acuerdo con Dios. Para recibir todas estas miles de bendiciones que Dios nos tiene preparadas. Y esas bendiciones son alegría, paz, comprensión y también bienes materiales. Entonces, vamos a dar con alegría, con generosidad, para recibir con generosidad. Amén. Qué importante es ayudarnos unos con otros. Amigos, amigos, porque en las casas tenemos cosas que no se usan, o son de alguien que se fue, o me regalaron algo, y yo todavía guardo lo anterior. Amigos, o juntamos, escondemos, escondemos para que no vean. No, amigos oyentes. Vamos en el nombre de Jesucristo. Revisemos nuestras casas con alegría, pero pidiéndole primero la ayuda al Espíritu Santo. Revisemos nuestras casas, revisemos el clóset. Yo, amigos, estoy empezando a hacer eso. Revisar para sacar las cosas que están en buen estado, que yo ya no uso, que no necesito. Y dárselas a otro. Que se pone feliz, amigo, amiga, con eso que usted tiene guardado, que yo tengo guardado. Entonces, amigos, qué hermoso. Yo veo que podemos levantar el país, que podemos hacer sonreír a muchos, pero ayudándonos, amigos, y empezando por la propia familia. A veces estamos hacia afuera y no ayudamos al de nuestra propia familia. Y qué bonito, amigos, también, de todo lo que vayamos recibiendo, yo le decía a alguien, y se alegraba. Dicía, cuando se dan las primicias, dice la palabra de Dios, toda la raíz queda consagrada. Cuando se reparten las primicias, toda la raíz queda consagrada. Toda la vida, toda la familia, todo el mercado que se trajo. Qué hermoso, amigo, amiga, que usted hace un mercado, saque de allí. Como diciendo las primicias, tome eso para Dios. ¿Cómo hago? ¿Qué hacer, amigos? Vamos a mirar quien necesita. Vamos a fijarnos, amigos, para que Dios nos bendiga de mil maneras. Y, ¿saben qué? Nunca suponga usted que el otro ya desayunó, que ya almorzó, que ya tiene. No suponga, amigo. Aquella persona que se quedó sin desayuno, porque una persona muy buena siempre le daba, pero en un momento pensó que ya había desayunado. Y no había desayunado porque tuvo que salir de la casa a hacer una obra de misericordia. Se quedó sin el desayuno. No suponga nada, no piense nada, amigo, amiga. Vamos a dar con un corazón alegre y sin poner ninguna condición. Le voy a regalar esto, pero usted no se lo da a nadie. Se lo come usted, no comparta, que le dure. Amigos, regalemos, ayudemos como Jesús, sin poner condiciones. Y entonces vamos a ser buenos amigos de Dios. Padre bueno, Padre celestial, Padre misericordioso, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, danos la gracia a través de tu Espíritu Santo de no encerrarnos en nosotros mismos, en levantar la mirada para verte a ti, Jesús, en el pobre, en el triste, en el necesitado, y para dar con alegría. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo, a través de tu Espíritu Santo, muéstranos, Señor, a quien hemos dejado de dar, a quien le prometimos, Señor, y no le hemos dado. Y acompáñanos, Señor, a dar aquello que hemos prometido desde el fondo de nuestro corazón. Bendito y alabado sea, Señor, y bendice, Señor, a cada uno de los hermanos que comparten, y bendice también a los que no comparten, para que a partir de hoy, a partir de este momento, abran sus brazos y su corazón y sus manos para ayudar a los demás. Bendito y alabado sea, Señor, y cuenta con nosotros, dígale, Señor, cuenta conmigo, para ayudar a los demás. Quiero ser tu amigo, que tú seas mi amigo. Amén. Amén.